Llegó el Mundial Sub-20, la cita orbital, donde las futuras estrellas dan sus primeros pasos, aunque no todas acaban con la misma suerte. Y para demostrarlo, armamos este top con 5 cracks y mentiras que surgieron tras romperla en el torneo más importante del fútbol a nivel juvenil. Repasamos estos nombres a continuación aquí, en Palabra de Gol. Arrancamos con el apartado de los cracks y comenzamos por todo lo alto con un hombre pesado como Bebeto. Este formidable delantero apareció en la escena internacional en el Mundial Sub-20 de México 1983, donde su desequilibrio y su olfato de gol ayudaron a que Brasil se llevara el título de aquel año, lo que consolidó al oriundo de Salvador de Bahía como uno de los delanteros más prometedores de su generación. Por lo que luego de brillar en su país vistiendo las camisetas del Flamengo y del Vasco da Gama, Bebeto luego daría el salto a Europa en el Deportivo La Coruña, donde fue uno de los íconos de aquel Super Deportivo que fue la sensación del fútbol español en los años 90. Época donde el delantero también dejaría una gran huella por lo hecho con la selección brasileña, con la que se consagró campeón del mundo en 1994. Seguimos con grandes jugadores que dieron su salto al estrellato en Mundiales Sub-20 y aquí podemos destacar el caso de Xavi Hernández, una figura vital para que la Roja Sub-20 se consagrara con la cita orbital juvenil del año 1999. Torneo donde el canterano del Barcelona deslumbró con su gran inteligencia y su impecable visión de juego, aunque también aportó con un par de goles en medio de la gran campaña que les permitió a los españoles levantar por primera vez el título mundial a nivel juvenil. Sin duda aquel fue un aviso del gran jugador que luego deslumbraría por años en el cuadro culé, sobre todo siendo uno de los pilares de aquel Barça de Guardiola, que lo ganaría todo y que dejaría una huella imborrable en el fútbol mundial, la cual también se trasladó al fútbol de selecciones, donde Xavi supo repetir el título mundial para España en 2010, pero ahora a nivel absoluto. Otro fuera de serie que empezó a dar avisos de su enorme talento en el Mundial Sub-20 fue Luis Figo. La joya del Sporting de Lisboa, junto a otros cracks como Rui Costa, fueron vitales para que Portugal se consagrara con el título mundial en casa en la edición de 1991, donde la generación dorada portuguesa dio sus primeros pasos a nivel internacional. Si bien luego con la selección mayor lusa, Figo no pudo replicar los mismos éxitos en su carrera personal, sí que logró consolidarse como uno de los mediocampistas más determinantes y talentosos de su generación, ganando incontables títulos colectivos e individuales en su paso por equipos, como el Barcelona, el Real Madrid y el Inter de Milán. Hablando de genios del balón, como no tratar acá, el caso de Diego Armando Maradona. El Pelusa fue la cuarta fuerte de Argentina para el Mundial Sub-20 de Japón 1979. Allí el Diego brillaría con luz propia, marcando seis tantos en todo el torneo, siendo varios de estos claves como el de la semifinal ante Uruguay y el 3-1 definitivo en la gran final ante la Unión Soviética, lo que luego le haría merecedor del balón de oro del torneo. Todo un aviso de lo determinante que sería el Pelusa a lo largo de su carrera, sobre todo en los mundiales y vistiendo la camiseta del albiceleste. Pues apenas siete años después, el Diego fue capaz de repetir una actuación superlativa, esta vez para alzar por todo lo alto a la selección mayor de Argentina en el Mundial de México 86, donde los goles y el juego de otro planeta del 10 fueron vitales para llevarse el nuevo título del mundo para el albiceleste. Y ya que hablamos de argentinos que se alzaron a nivel de leyendas en mundiales, como no mencionar acá a Lionel Messi. Otro 10 que sería capaz de dominar al mundo primero a nivel juvenil, pues la pulga fue el abanderado del título de Argentina en el Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005, donde la joya del Barcelona en ese entonces se luciría marcando seis goles a lo largo del torneo. Dos de ellos de vital importancia en la gran final ante Nigeria, lo que no solo le dio el título mundial a Lionel, sino también le permitió ganar el balón de oro del torneo. Distinción que estaría muy ligada a la carrera del astro argentino, pues aquel título del Mundial Sub-20 sería el primero de muchos para el rosarino, tanto a nivel colectivo como individual. Y al igual que Maradona, Messi luego sabría repetir una actuación determinante en un Mundial, pero ya a nivel de mayores, pues en Qatar 2022 el argentino aportaría con tres asistencias y siete goles, todos fundamentales para que la albiceleste finalmente consiguiera su ansiada tercera estrella. Y en el bonus de los cracks que figuraron en el Mundial Sub-20, podemos mencionar a Robert Prozinecki, quien fue el abanderado para que Yugoslavia conquistara el título de la edición de Chile 1987, aunque posteriormente sería recordado por Villar con la camiseta de Croacia. También hay que resaltar lo hecho por Riquelme, el líder futbolístico de aquella Argentina que se alzó por todo lo alto en la edición de 1997. Otro que vale la pena destacar es Jíker Casillas, otro jugador clave para que España se consagrara en el Mundial Sub-20 de 1999. Otro goleador que primero brilló en este tipo de torneos fue el Kun Agüero, máximo artillero de la edición 2007, donde además se llevó el Balón de Oro. Y por último, cómo no destacar a Paul Pogba, el abanderado de la Francia que se alzó por todo lo alto en la edición del 2013. Vamos ahora con la otra cara de la moneda, la de aquellos jugadores que la rompieron en el Mundial Sub-20, pero que no pudieron replicar el mismo éxito en sus carreras como futbolistas. Arrancamos con un hombre muy underground, Romulus Gabor, considerado el mejor jugador de la edición de Australia 1981, donde Rumania alcanzó su mejor actuación en un torneo FIFA llegando al tercer puesto. Allí Romulus se destacó marcando dos goles y liderando el ataque de los suyos. Sin embargo, estas actuaciones no lograron replicarse a lo largo de su carrera, fundamentalmente por culpa de las lesiones, ya que incluso llegó a romperse el tendón de quiles de sus dos pies. Una terrible fortuna para Romulus, que luego no obtuvo mayor trascendencia en el fútbol internacional y deambuló por equipos medianos de su país hasta su retirada en 1997. Otro balón de oro en un Mundial Sub-20 que no pudo trascender a posteriori fue el portugués Emilio Peixe, considerado el mejor jugador de la edición 1991, donde Portugal se hizo con el título jugando en casa. Sin embargo, a diferencia de otras figuras de aquel cuadro luso, Emilio lo logró trascender en su carrera como futbolista, pues su gran Mundial lo llevó a fichar por el Sevilla. Pero luego de un corto y frustrante paso por el club hispalense, Peixe volvería al Sporting de Lisboa, su club de origen. Luego, si bien pasó por otros clubes destacados como el Porto o el Benfica, en ninguno de ellos logró consolidarse y en cambio fue cedido a distintos equipos de menor valía. Todo esto hasta que en el año 2004, Emilio decidió retirarse con apenas 31 años de edad. Sin embargo, siguió ligado al fútbol y hoy se desempeña como entrenador de la Selección Sub-17 de Portugal. Vamos ahora con otro que la rompió en su momento en el Mundial Sub-20, pero que luego no alcanzó al menos la trascendencia que se esperaba. Se trata de Nicolás Oliveira, el MVP del Mundial Sub-20 de Malasia, 1997, torneo donde Nico aportó con dos goles para que Uruguay alcanzara el club campeonato, tras perder la final ante Argentina, lo que le permitió saltar del defensor Sporting al Valencia de España. Sin embargo, su adaptación al fútbol europeo no fue nada sencilla. Allí le costó consolidarse del todo, más allá de que logró mantenerse por 10 años en el fútbol español. Luego, tras dos pasos cortos por defensor, Nico pasó al fútbol mexicano, lugar donde desarrollaría buena parte de su carrera con buenas y malas. Sin embargo, su mejor momento llegó cuando regresó definitivamente a Defensor Sporting en 2013, pues allí sería especialmente recordado por lo hecho en la Copa Libertadores 2014, donde Nico recordó sus mejores días en el mejor jugador del torneo. El punto más alto de una carrera que pintaba para más y que finalmente concluiría en 2016. Sin embargo, hoy Oliveira sigue ligado al club de sus amores, donde hoy ejerce el cargo de gerente deportivo. Otra joven promesa que brilló en el Mundial Sub-20, pero que no terminó de trascender en su carrera, fue Enrique Almeida, una de las grandes sorpresas de la edición de Colombia 2011, donde el oriundo de Brasilia no llegaba como la principal figura del equipo brasileño. Pero sus apariciones determinantes hicieron que se ganara la titularidad en medio del torneo y fuera importante para la canariña en varios partidos. Y a pesar de no tener un gran encuentro en la final, tras acabar el torneo con cinco goles y tres asistencias, Enrique fue premiado con el Balón de Oro y la Bota de Oro del Mundial Sub-20 2011. Sin embargo, aquel torneo de ensueño sería lo más importante de su carrera desde el punto de vista individual, pues nunca pudo repetir aquel nivel. Y luego de un frustrante paso por el Granada de España, Enrique deambuló por distintos clubes del Brasileirao, yendo de préstamo en préstamo sin poder consolidarse. Hoy en día, hace parte del plantel de América Minel, donde su aporte sigue siendo casi que intrascendente. Y otra gran aparición de los Mundiales Sub-20, que terminó siendo una promesa fallida, fue el ganés Dominique Adillard, el jugador más determinante en el título que consiguieron las Estrellas Negras en la edición de Egipto 2009, donde Dominique destacó con su potencia física y su olfato goleador, aptitudes que le permitieron ganar la Bota de Oro y el Balón de Oro tras anotar ocho goles en todo el campeonato, cinco de ellos en las fases del mata-mata, lo que sin duda llamó la atención de los principales clubes del mundo. Por lo que, por eso, tras romperla en el Mundial, luego sería contratado por el Milan, el cual apostó ciegamente en la capacidad del delantero africano. Sin embargo, aquel Mundial Sub-20 fue el One Hit Wonder de Dominique Adillard, pues a lo largo de su carrera nunca pudo repetir aquellas actuaciones soñadas, y su potencial se fue diluyendo, pasando por varios clubes de préstamo en préstamo, sin poder consolidarse. Hoy el delantero se encuentra sin equipo, y su último club fue el Chagmine United del fútbol tailandés, el cual abandonó en 2021. Y en el bonus de las mentiras, que fueron de más a menos tras brillar en el Mundial Sub-20, te podemos mencionar a Adriano Guerlinda Silva, considerado el mejor jugador de la edición de Australia 1993, aunque como otros casos, nunca pudo afianzarse a nivel internacional, y se limitó a deambular por distintos clubes brasileños. Caso parecido al de Caio Ribeiro, que brilló en el Mundial Sub-20 de Qatar 1995, pero su inconsistencia le pasó factura, y nunca pudo afianzarse como una figura de peso a nivel internacional. Y podemos cerrar mencionando a Ismail Matar, el mejor jugador de la edición de Emiratos Árabes 2003, donde fue la máxima figura de los locales que aquel año alcanzaron los cuartos de final. Pero como sucede con muchos jugadores árabes, Ismail prefirió quedarse en su zona de confort, desarrollando gran parte de su carrera en el fútbol de su país. Y hasta aquí este repaso por los 5 cracks, y las 5 mentiras que salieron de los Mundiales Sub-20. ¿Recuerdas otra figura estelar o promesa fallida que haya irrumpido en la máxima cita orbital del fútbol a nivel juvenil? Te leemos en los comentarios, y recuerde que aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.